Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene más sentido Solo quiero aquí estar Y todas las personas pueden mejorar Y todos los caminos pueden ayudar Si estás allí, si lo deseas Este es mi sueño de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi sed y acarpar Necesito darme un espacio en el tiempo Ser muy claro al hablar Y sin informaciones llegaste en mi centro Solo quiero aquí estar Y todas las ideas pueden mejorar Y todos los proyectos pueden ayudar Si estás allí, si lo deseas Este es mi sueño de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi sed y acarpar Calmar mi sed y acarpar Calmar mi sed y acarpar Y todas las personas pueden mejorar Y todos los caminos pueden ayudar Y si estás ahí Y si lo deseas Este es mi sueño y muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Y al mar y ser Y a car en paz Muchas gracias